Oh oh ¿Quién es? Oh oh Creo que es él Corre Linita, corre Sí, es él Es él, confirmadísimo ¿Dónde está la sheriff? Por el otro lado, amiga Oh oh, creo que mató la sheriff Un beso jugando Roblox con Allison Un besote gigante, Kande Bueno, ya te lo acabo de poner sin querer Kande Es que Kande me gusta mucho Espera Tengo miedo a morir Ok No lo vi What? O sea, se apareció así y hizo boom Y me mató No lo vi